fíjense bien tengo este stencil que ya lo tenemos así es que ustedes pueden pedir informes y este me gusta y les va a ayudar de mucho para todos sus detalles de año nuevo quizá aquí con este fondo no se alcance a ver esto está pintado pero aquí se puede apreciar qué dice dinero alegría salud alimento fe seguridad prosperidad amor esos son los deseos que nosotros debemos tener presentes para nosotros mismos y para nuestra familia y esto lo vamos a colocar aquí en el vidrio sobre el vidrio vean este es un stencil aquí lo puse así porque de lo contrario se va a perder recuerda que tu apoyo es muy importante para generar más contenido videos todos con técnicas diferentes en pincelada y manualidades para que aprendan de una manera sencilla fácil práctica divertida pero sobre todo económica qué voy a hacer voy a poner la palabra dinero aquí tengo mi stencil voy a utilizar el color gris un color gris claro aquí pongo el color gris ok ya que tengo el color gris voy a trabajar algunas áreas no lo voy a trabajar cuatro de un lado y cuatro del otro cuatro palabras aquí cargo un poco con el color gris es un color gris muy claro y qué es lo que voy a hacer voy a poner suaves golpecitos vean qué bonito únicamente donde dice dinero el dinerito dinero llama dinero acuérdense ahorita vamos a ver por qué digo esa frase ok aquí vamos a poner y le doy golpecitos pudiera arrastrarlo pero como tengo la textura no quiero dañar tampoco tanto mi pincel ok aquí tengo dinero acá vamos a poner no necesariamente tiene que quedar todo recto vamos a darle movimiento aquí cargamos mi pincel con un poco de color gris nuevamente y vamos a poner alimentos aquí vamos a poner un color gris alimento si se alcanza a notar pero acá se me antoja poner fe vamos a poner fe la fe es la que nunca debemos de perder aún en los peores momentos llámese la religión tradición costumbre creencia lo que ustedes quieran la fe nunca la pierdan en lo que ustedes quieran creer después tenemos alegría vamos a poner no aquí ya me queda muy pegado vamos a poner amor mire aquí amor de esta manera vamos a poner como fue poquita pintura la puedo acostar y la puedo poner boca abajo ok aquí voy a poner en la parte del centro lo que más anhelo para todos ustedes es la prosperidad la prosperidad la prosperidad siempre hay que pedir para todos no nada más para uno para todos le va bien a uno nos va bien a todos aquí prosperidad alegría vamos a poner la alegría alegría de vivir alegría de compartir alegría de estar con ustedes cada transmisión que hago para mí es para cada transmisión que hago para ustedes es alegría es alegría para mí porque tengo un compromiso porque sé que voy a estar aquí acompañado de todos de todos ustedes de todos ustedes aquí podemos poner aquí a costa aquí también un poquito más para acá seguridad seguridad que ahorita es lo que más pedimos también seguridad en uno mismo seguridad en todo lo que realizamos seguridad cuando uno sale a la calle y está expuesto a tantas y tantas cosas seguridad y la última lo más importante y lo que más deseamos para todos nuestros seres queridos y para uno mismo esto que ahorita por la pandemia nos ha separado a muchos pero que lo único que podemos desear es salud salud vieron qué bonitas frases vamos a dejar secar sólo un momento un momentito le voy a dejar con esta imagen voy a poner acá atrás este para que ahí se alcance a ver aquí vamos a poner el color dorado fíjense bien vamos a ocupar un oro oro puede ser un oro marroquí un oro rico o un oro veneciano que es no es tan amarillo no es tan brillante pero es oro y a mí me gusta trabajar con el dorado por qué me gusta trabajar con el dorado porque el oro el metal dice dicen que los metales el oro llama el oro aquí que hice poner mi pieza a ver ahí yo creo que se ve mejor ahí lo van a poder apreciar moví mi pieza mi esténcil un poquito aquí lo ajuste lo movió un poquito nada más es aproximadamente un milímetro dos milímetros cargo con el color dorado y voy a trabajar y voy a trabajar nuevamente por qué lo hice de esta manera porque yo lo que quiero es crear una sombra pero una sombra muy ligera no se trata de que se vea las dos letras muy 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 marcadas ahora recuerden que los metálicos son colores muy translúcidos por lo cual van a dar una capa yo le voy a dar una capa porque realmente quiero que se note una transparencia a la hora de dar mi luz si ustedes no le van a meter luz ustedes lo que pueden hacer es cargar el metálico agregarle un poco más de polvos de oro va a ser más va a ser más intenso el dorado no va a ser translúcido y vea aquí se alcanza a ver muy ligeramente la sombra de el dinero de esta misma manera vamos a hacer la fe vamos a poner fe vamos a mover y la fe bueno acuérdense nunca la pierdan nunca nunca la pierdan si la pierden saben que crean en algo crean en alguien y crean en ustedes mismos aquí ya lo puse y se sigue viendo esa sombra vieron que que detalle se ve tan bonita esta sombra aquí en los costados bueno pues así vamos a hacer todas ahora déjenme ver ni con los lentes veo ya vieron ok aquí vamos a poner amor aquí vamos a centrar un poquito el amor y vamos a movernos un poquito un poquito y espero mi mano no les esté tapando vean que maravilloso se ve yo siempre les pongo una sombra pero muy muy tenue para que no se me para que las mismas letras tengan un movimiento ok vamos a centrar ahora con alimento pero la centro y la muevo un poquito es muy 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 poquito con que pincel lo estoy haciendo lo estoy trabajando con un pincel de cerda natural pincel de cerda dura pincel de cerda de cochino o en sudamérica le llaman pincel pincel chino no entiendo por qué pero bueno es un pincel chino entonces ustedes van a trabajar yo estoy trabajando con un pincel redondo pueden trabajar vean aquí qué bonito se ve qué bonito se ve ese detalle se ve la textura permito que se vea la textura la sombra el dorado qué más quiere ok lo mismo vamos a hacer de este lado les voy a poner la muestra poniendo un poco para que vean la diferencia porque se trata no se trata de que yo ustedes si lo quieren así no vamos a poner la muestra me gusta poner muestras si hablo hay que enseñar aquí voy a poner un poco de polvo de oro sobre el dorado si y con mi espátula con una espátula por aquí debo de tener una que está vamos a mezclar no necesite tanto aquí me va tomando otra tonalidad sí y repetimos prosperidad vamos van ustedes a observar tengo que levantar un poquito para que la luz no nos tape recorro un poquito acuérdense es muy muy poquito que vamos a recorrer y más en este tipo de letras aquí cargo cargo el color dorado y van a ver qué bonito se ve es importante que tengan los polvos de oro porque al final vamos a trabajar con él y les voy a explicar el porqué sí así ustedes lo pueden poner y cada primero de mes ustedes lo pueden encender y decir es que este mes tuve más prosperidad vieron cómo se ve no se ve tan translúcido como se ve del lado contrario seguridad vámonos con la seguridad tomen sus precauciones y sobre todo ahora en estas fechas que se acercan que la gente siempre está tratando de molestar tengan esa seguridad tengan esa seguridad y siempre encomídense a algo bueno aquí está la prosperidad la seguridad creo que me equivoqué sí estoy poniéndolo abajo bueno qué bueno que me di cuenta aquí 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 qué voy a hacer aquí voy a quitar esto lo limpio antes de que seque el dorado vean y con mi toallita únicamente retiro la humedad y así retiramos lo que me había equivocado así de sencillo y fácil qué bueno que pasan estas cosas porque así ustedes aprenden cómo resolver un problema que les pueda pasar y que digan nada y me equivoqué con tanta letrita y ya lo eché a perder no aquí ustedes no echan a perder absolutamente nada aquí estamos con la salud la salud que les deseo a todos esperemos que esta pandemia ya pase que todo sane porque porque todos requerimos estar bien vean qué maravilloso ok aquí voy a poner un poquito más vamos a poner un poquito más y voy a poner más polvo de oro aquí aquí vamos a poner más más polvo de oro ok recuerden los polvos metálicos ustedes los pueden conseguir como oro rico o oro antiguo oro brillante también van a encontrar y va a ser depende de la cantidad que ustedes pongan de polvo que la pintura se pueda volver un poco más pesada sí aquí voy a poner un poquito más porque quiero que brille más quiero que sea más densa no la quiero tan tan lúcida para que ustedes vean la diferencia y que me quede igual que las primeras letras que puse aquí voy a cargar cargo descargo y ahora sí vámonos aquí salud vamos a repetir salud y aquí voy a trabajar vean qué manera tan fácil vean ok ya que tengo salud vámonos con lo más bonito y bueno vamos a poner aquí el color para la alegría vieron que sencillo así de fácil vamos a retirar así de fácil y sencillo quedó nuestro proyecto en esta parte vieron que fácil vieron que sencillo vean la diferencia entre el que no tiene el polvo de oro y el que tiene polvo de oro me o me cómo qué así di Gracias por ver el video